Debido a la congestión vehicular generada por un escape de gas en la carrera 28, un accidente de tránsito se presentó en el barrio Recreo, cuando una volqueta y un vehículo particular intentaban dar la vuelta por la situación presentada en horas de la mañana. La volqueta está cerrada por una fuga de gas. Nos vinimos por aquí por la 27 y había mucho trancón, mucha cantidad de automóvil. En una curva, fui a marcar la curva, la volqueta también venía por la misma y ocurrió el accidente. Según lo que afirma uno de los propietarios del carro, su vehículo chocó cuando intentaba cruzar la calle. Cada uno ha hecho su versión que la culpa la tuvo él, la culpa la tengo yo, entonces el tránsito es el que le dice a uno la verdad. Hasta el sitio llegó la inspección de tránsito y transporte para realizar el respectivo levantamiento del croquis y dar una hipótesis al respecto. En el lugar no resultaron personas lesionadas. Se espera un pronunciamiento de las autoridades de tránsito. ¡Gracias!